¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este caso os voy a hablar de una cosa interesante que creo que muchas de vosotras en el fondo no conocéis y que creo que os va a venir muy bien, así que ¡vamos a ello! Bueno, en este caso de lo que voy a hablar es un poco de cómo saber cuándo fueron fabricados los productos de Mac, ¿vale? Imagino que en distintas empresas también habrá alguna manera de saberlo, pero bueno, en este caso me voy a centrar en los de Mac porque bueno, pues ya sabéis que es la empresa en la que actualmente estoy trabajando y bueno, pues sé cómo averiguarlo, ¿vale? Realmente no es muy difícil y seguro que en cuanto os lo diga muchas vais a Cariba y vais a decir ¡ay, con qué era eso! Pero sí, bueno, centrándome un poco, vosotras sabéis que por lo general nosotros en Mac, pues para referirnos a los tonos solemos tener nombres, quitando lo que es los productos de piel, como ya sean bases de maquillaje y correctores quitando algunos tipos, por lo general solemos tener una nomenclatura a base de NC, NW, N, C, etc. y un numerito, pero para el resto de colorido, ya sean sombras de ojos, lápices, de labios, de ojos, barras, glosses suma y sigue, suma y sigue suelen tener los tonos nombres de... nombres, no iba a decir nombres de palabras, nombres, ¿vale? Entonces, por ejemplo, he cogido una barra así al azar, que es la barra de labios Patisserie ¿vale? que es muy conocida, de textura laster pero luego muchas personas cuando me vienen al stand a pedir un color en concreto, por ejemplo sobre todo pasa en las barras de labios, ¿vale? me vienen diciendo, quiero el tono A71 ¿vale? entonces yo siempre les digo, pues que realmente eso no es el número del tono que indique el color, que nosotros tenemos nombres, sobre todo para, pues eso, para barras de labios en concreto y que eso es otra referencia, ¿vale? que no indica el color en concreto entonces les digo, pues que el nombre es en concreto Patisserie sería y luego laster, que es la textura, ¿vale? porque hay que enseñar un poquito a la gente también, como leer los productos, porque como hay tantísimo y cada firma es de su padre y de su madre, pues nada, para educarles un poco y que ellos también se vayan aclarando entonces, bueno, imagino que muchos os habréis preguntado ¿qué cosa es eso del A71, vale? yo normalmente, pues por resumir, por lo que le digo a la gente que es un código de lote de fabricación, ¿vale? realmente no es que sea una información 100% cierta sí que tiene que ver con el lote de fabricación pero realmente dice mucho más que solo un código con lote, ¿vale? realmente esta nomenclatura que podemos encontrar no solo en barras sino creo que en general en todos los productos de Mac, ¿vale? lo tenéis que normalmente es una letra y luego unos números o dos letras y un número, ¿vale? eso lo que significa, ¿vale? es cuando fue fabricado ese producto en concreto entonces, más que el lote, es en general la fecha, digamos, de fabricación de ese producto entonces, os voy a explicar un poquito cómo se lee para que lo tengáis en cuenta y que, pues más que nada, sepáis leerlo a partir de ahora, ¿vale? entonces, por ejemplo, yo tengo aquí la barra, la misma, la patiserie que he cogido completamente al azar y como veis, aparte del nombre, de la textura, aparece luego el código A71, ¿vale? os explico, por lo general, la primera letra que siempre en este código suele ser una letra por lo general, nunca he visto un número, pero bueno, hasta que se demuestre lo contrario suele ser una letra eso indica como, digamos, la edición o la tirada del producto en sí a ver que me explique, digamos que la letra que tenga A delante fue como de la primera tirada de producto normalmente las que son ediciones limitadas normalmente siempre tienen una letra A porque solo se hace X número de unidades y no se fabrican más pero a lo mejor los productos de colección permanente ¡ay! que no me salía los productos de colección permanente, pues, obviamente como es algo que tenemos normalmente en el stand aparte de salir una A, puede salir una B o puede salir una C, ¿vale? no es lo normal porque ya te digo el producto normalmente se va vendiendo pronto y vuelven a fabricar, ¿vale? pero ya os digo, para que os hagáis una idea comparándolo con libros, por ejemplo están las ediciones, de ahí que lo haya mencionado antes normalmente, pues, primera edición, segunda edición, tercera edición ¿vale? es en función de las unidades que se vayan vendiendo según la tirada que tengan si hacen falta más, hacen como otra segunda tanda de fabricación ¿vale? y luego en este caso tenemos un 7 ¿vale? el 7 indica, por lo general el número del mes ¿vale? pero tiene truco entonces, en este caso el 7 implica que fue fabricado en el mes de julio ¿vale? ya que el 6 sería junio el 7 es julio ¿pero qué pasa? puede aparecer hasta el número 9 como límite que indicaría septiembre pero luego como no cabe el 10 o normalmente ellos no 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 reflejan el número 10 ¿vale? pues lo que hacen es cuando llegan al 9 que sería septiembre para hacer octubre, noviembre y diciembre que son los tres meses que nos quedan para terminar el año lo que hacen es poner letras octubre sería A noviembre sería B y diciembre sería C y ya por último el último numerito que aparece ¿vale? que en este caso es un 1 significa que fue fabricado en el 2011 ¿vale? entonces pues según esto sabemos resumiendo que esta barra fue fabricada a la primera tanda de fabricación ¿vale? de... sí cuando lo fabricaron el 7 que lo fabricaron en julio y el 1 que lo fabricaron en el 2011 ¿de acuerdo? voy a coger otro producto para que os vayáis aclarando porque puede ser un poco confuso al principio bueno tengo aquí las barras pues las tengo más a mano por ejemplo esta otra barra A A 1 ¿vale? es fácil como os he comentado la A implica que fue la primera tanda de fabricación la segunda A como os he comentado significa que ya no es septiembre entonces sería octubre porque como no hay 10 luego empiezan con letras la A sería octubre y el 1 del 2011 entonces esto fue fabricado en la primera tanda en octubre del 2011 de esta manera pues podemos saber cuánto tiempo lleva fabricado ese producto en concreto ¿vale? que de hecho si tenemos en general no es la caducidad ¿vale? es cuando fue fabricado el producto ¿vale? por lo general los productos que son en polvo tienen una caducidad bastante bastante larga y más si están sin abrir pues duran la vida y media los productos en crema por lo general tienen una caducidad más reducida ¿vale? pero ya os digo también va en función de cuando fue abierto etcétera ¿vale? ¿y qué más? bueno pues nada que a partir de ahora en todos los productos de Mac que tengáis curiosidad de ver cuando fueron fabricados pues nada podéis haceros una idea sobre todo esto es útil por si compráis en alguna ocasión algún producto de Mac en Ebay que por lo general suelen ser casi todos falsos pero si dais con algún vendedor que vendedor que pues que sean productos propios suyos que comprara y que nos está revendiendo cualquier historia y que pues sí que sean verdaderos que se puede dar el caso ¿vale? pues es importante que veáis cuando fue fabricado ¿vale? porque si yo que sé si fue fabricado en el 2005 aunque los productos en polvo tengan una caucidad un poquito más extensa pues que sepáis que es un producto que ya tiene mucho tiempo ¿vale? y que bueno pues que ya depende de vosotros el comprarlo o no el utilizarlo o no así que nada más el vídeo ha sido cortito bueno cortito me he extendido bastante pero bueno que realmente solo me he centrado en esto espero que os haya servido de algo imagino que ahora os fijaréis más de una en este tipo de códigos y nada que lo compartáis con todas las personas que consideréis que deban saberlo porque en el fondo pues es algo interesante y que nada más que no me enrollo que bueno que recordaros que me podéis seguir por Facebook que me podéis seguir por Twitter también que me visitéis en el canal de moda y en el blog ¿vale? y recordad que en el mismo blog tengo el mercadito donde vendo sobre todo cositas de NYX y de Sigma entre otras muchas firmas bueno muchas entre alguna que otra firma y que nada que cualquier cosita que necesitéis que sabéis que me podéis dejar un mensajito aquí en este mismo vídeo me podéis escribir por Facebook o me podréis directamente escribir un email ¿vale? así que intento estar disponible y bueno que nada que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo ¡Chao! ¡Suscríbete!